Bueno, buenos días a todos los que se vayan integrando. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Reina Méndez y hoy vamos a hablar de un tema muy genial, yo creo, porque muchos pequeños negocios y más con todo lo que sucedió con la pandemia, pues tuvieron que construir un sitio web o alguna tiendita en línea o algo y muchos no sabían cómo hacerlo. Yo sé que siendo un pequeño negocio las cuestiones del presupuesto son complicadas, entonces la idea es que con el webinar de hoy puedan construir un sitio web, obviamente en lo básico, pero que lo puedan construir en un solo día y les voy a dar las herramientas de cuáles son las cuestiones más importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta para abrir su sitio web y cuáles son los principales, principales plataformas para lograr este diseño web que se vea profesional y a la vez que no sea tan difícil de lograr. Ok, entonces si tienen alguna pregunta, por favor utilicen el chat, pueden utilizar el Q&A. Si me quieren dar algún ejemplo de su industria o de, o qué tipo de negocio tienen para poderle dar, dar ejemplos más específicos. Bueno, entonces comenzamos. A mi nombre es Reina Méndez, para los que no me conocen. Se me olvidé de presentar. Bueno, entonces comenzamos. ¿Cómo construir tu sitio web en un día? Bienvenidos. Ok, primero les quiero hablar. Siempre en las clases les hacemos hincapié en que vayan a conocer este Roadmap, que es una herramienta de business en industry creada para la comunidad de pequeños negocios. Este slide es un, es un, es un PDF interactivo donde ustedes pueden darle click a esas diferentes áreas que ven esos diferentes botones como como planning, training, business licensing. Dándole click en estos botones, ustedes pueden enterarse de la información más reciente con referencia a estos pilares, como les digo, de planeación, de entrenamiento, etcétera. Y engloba todos los recursos que hay aquí en el estado de Nevada para todos ustedes, ya sea desde que necesiten ayuda financiera, desde que necesiten cómo estructurar su negocio, clases gratuitas como las que nosotros impartimos, etcétera. Este Roadmap también lo pueden encontrar en español. Al final de los slides viene el link para que vayan a, a bajar este PDF. Ok, bueno, sin más por el momento, empezamos. Hoy vamos a tratar seis temas importantes. Número uno, ¿Por qué necesitas un sitio web? El tema número dos, vamos a hablar un poquito de la historia de la web. Nada más para entender cómo funciona. En el número tres, vamos a hablar de los pasos para estar en línea. En el, en el tema número cuatro, vamos a hablar de nombres de dominios y la propiedad del dominio. En el tema cinco, vamos a hablar de los servicios de hosting y de administración que son, para qué nos sirven. Y en el número seis y último tema, vamos a hablar de las, de las plataformas para diseñar tu página web. ¿Cómo crear contenido? ¿Cómo crear contenido? Y cómo darle mantenimiento. Ok, bueno, empezamos. Ok. ¿Por qué necesitas un sitio web? Es la pregunta del millón. ¿Verdad? Los pequeños negocios necesitan un sitio web. ¿Por qué? Porque les permite tener una tienda o un, o una marca abierta los 24, las 24 horas del día por los siete días de la semana. Inclusive los días festivos. Entonces, este, esa tienda en línea o ese sitio web o esa página de internet va a estar abierta. Nunca la vas a cerrar. Entonces, para ti es una manera de tener siempre clientes, porque siempre estás activo. Que en tu negocio local que cierras a tal hora. Por ejemplo, que cumples un horario de ocho de la mañana a ocho de la noche, por ejemplo, si tienes una tienda abierta. Entonces, es muy importante que entendamos esto, que las páginas web están abiertas 24 por 7, incluyendo días festivos, vacaciones, etcétera. ¿Por qué también es importante? Porque puedes proveer información y educación a tus clientes potenciales y a tus mismos clientes. Es decir, puedes diseñar diferente contenido al que le puedes dar acceso, ya sea a un cliente que ya tienes, o otro diferente contenido a un cliente potencial. Entonces, ahí puedes crear una, una red de información y de educación al mismo tiempo. La otra parte es que puedes exhibir tu trabajo de una manera más ordenada. Recuerden que en las redes sociales todo está como, como hacia abajo. Ok. Y a veces hay tantas publicaciones que se tienden a perder y no hay tanta organización para manejar tu trabajo de una manera más profesional y exhibirlo de una manera más, se puede decir, más amigable para el ojo. Ok. Entonces, aquí en tu sitio web, tú puedes exhibir tu trabajo de una mejor forma de lo que lo vas a exhibir en las redes sociales. Puedes crear tu tiendas. Puedes crear tu tiendas en línea, una e-commerce, cosa que no puedes hacer en Instagram o en otras redes sociales. Bueno, Facebook si tiene por ahí una tienda en línea, que no es tan eficiente, pero vaya, cuenta. Pero aquí en, 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 en una página web, tú puedes hacer una e-commerce, subir un catálogo, subir otros productos, que la gente los compre directamente ahí porque le pagas a la plataforma. Obviamente hay un, hay un costo por utilizar la tarjeta de crédito, etcétera. Ahorita lo vamos a ver. Pero te permite tener tu tienda en línea, tus productos, tener un stock, que haya una venta, que se genere un, 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 un label para envío. Y muchas cosas más que son muy prácticas. Entonces, eh, esa es una ventaja. Otra cosa que puedes hacer a través de tu sitio web, es un marketing de bajo costo. Porque es una página en la que solo tienes que estarle dando mantenimiento. Si se, se termina un producto, pues lo bajas y subes otro. Eh, entonces, eh, no es algo contrario a lo que puedas pensar. No es tan caro como parece que es. Y otra cosa que pueden hacer a través de su sitio web es el broadcasting o crear videos, podcasts, etcétera. Y también puedes hacer blogging. Que es tener tu, pues tu propio diario, tu propio periódico, tu propio journal. Eh, en donde tú puedes escribir sobre diferentes temas que ayudan a atraer tráfico hacia tu página. Entonces, estas son las, las, lo, lo más importante por lo cual deberán tener una página web. Ok, vamos a hablar un poquito de la historia de la web. No me voy a extender mucho aquí. Ah, la historia de la web. Eh, nace desde los años ochentas. Eh, empieza el proyecto en los ochentas con el señor Tim Berners-Lee. Que él es el que empieza a crear el lenguaje máquina HTML, a hacer hipertextos, a lograr hiperlinks. Es decir, enlazar una, una, un documento en diferentes computadoras. Que esos diferentes computadoras, esos diferentes servidores tengan acceso a esos documentos o a esas páginas que él crea. En 1993, la compañía CERN, para la que trabajaba Tim Berners-Lee, eh, crea el World Wide Web y lo hace con acceso gratuito. Y en 1993 existe lo que se llama el Mosaic Web Browser, que es cuando se pueden generar imágenes y textos a la vez, como fotografías, etcétera. Donde ya accesas a un documento que tiene diferentes links que te conectan hacia otros documentos. Ok. Y bueno, hoy en día, Sir Tim Berners-Lee es el director de W3C, que es una asociación que se encarga de cuidar, de mantener el World Wide Web. De mantener los contenidos, las experiencias de los usuarios, etcétera. Así que esta es una breve historia. Les dejo la foto del señor hoy en día para que lo vean. Ok. Vamos a entrar en detalle. Pasos para estar en línea. Ay. Perdón. No ven que el slide. Ok. Pasos para estar en línea. Primero que nada, hay que registrar un dominio. Ahorita les voy a enseñar lo que es un dominio. Ok. Básicamente, la mayoría de las personas utilizan el nombre del negocio como el nombre del dominio. Ok. Es decir, si yo me llamo Crepas Corazón, pues entonces asumo que mi sitio web se va a llamar crepascorazon.com. Ok. Es lo más lógico. Sin embargo, hay negocios que tienen un nombre tan común o que es un nombre que ya existe, o que ya es una marca registrada, etcétera. Y no quieren cambiar su nombre porque localmente los identifica. Buscan algún otro, alguna otra statement line o algún tagline para complementar el nombre de su negocio. Ok. Ok. No sé, por ejemplo, puede ser que crepascorazon.com ya esté ocupado y la persona diga, pero yo no le quiero cambiar el nombre a mi negocio porque quiero que se siga llamando Crepas Corazón. ¿No? Estoy dando un ejemplo. Entonces puede ser que pueda buscar un dominio como MeGustanLasCrepas.com. Por ejemplo. No es el nombre del, del, totalmente del negocio, pero tiene que ver con el negocio. Ok. Entonces sí, entonces sí, es muy importante que cuando ustedes crean un negocio y le encuentran el nombre al negocio, hagan una búsqueda si ese dominio está ocupado o no está ocupado para que después no batallen. Porque me ha pasado que el año pasado tenía un negocio, un carwash, que quería hacer su sitio web, ¿Verdad? Entonces cuando fuimos a ver el dominio, ese nombre ya existía, el .com ya existía, el .net lo que también ya estaba ocupado. Entonces no le quedaban como muchas opciones porque lo ideal es que tu negocio sea .com. Entonces tuvimos que crear ahí una statement line que tuviera que ver con ese nombre de carwash y utilizar ese dominio. Ok. Entonces es importante que hagamos este, este, esta búsqueda previa de dominios para que no nos encontremos con este problema. Número dos. Hay que pagar por un servicio de hosting. ¿Qué es un hosting? Un hosting es el lugar en donde, es la base de datos en donde yo voy a alojar mi página web. Ok. Es mi espacio en donde va a estar allí guardado. Es como una, como los, como los P.O. Box. Yo lo, yo lo, lo comparo con un, con un P.O. Box así. En donde va a estar alojado. Va a tener mi pequeña cajita en todo este mundo de cajitas. Y ahí va a estar alojado mi sitio web. Obviamente este espacio lo tengo que pagar. Ahorita vamos a hablar de costos, vamos a hablar de cuáles son los mejores hostings, etcétera. El paso número tres es. Contratar un diseñador web. Es decir, que ustedes paguen por, le paguen a un profesional para que les diseñe su página web como ustedes quieren. O bien utilizar una plataforma de diseño que ya esté organizada, que ya tenga templates que ustedes puedan utilizar. Y que ustedes lo pueden hacer solos. Para que no tengan que pagarle a alguien. Ok. Entonces nos vamos a centrar el día de hoy en hacerlo por nosotros mismos. Ok. El paso número cuatro es empezar a subir el contenido digital. Ok. Ya pagaste por un servicio hosting. Ya compraste el dominio. Ya sabes qué plataforma vas a utilizar. Pero el paso cuatro es empezar a crear ese contenido. Ok. Recuerden que es bien importante saber, entender un poquito cómo funciona el Search Engine Optimization. Vamos a tener una clase en el mes de julio acerca de SEO. Y de cómo podemos empezar nosotros a hacer nuestro propio Search Engine Optimization para aparecer en los, en los criterios de búsqueda. Entonces recuerden que este contenido digital. Pues lo tienen que. Ustedes lo tienen que delimitar. Por ejemplo, si van a tener una sección que hable de su compañía. Pues hay que desarrollar el párrafo de lo que tienen que decir. Qué palabras van a utilizar. Hay que revisar que esté bien escrito. Por favor. Usen un Proof Reading de Google o cualquier otra app que les pueda decir que si está gramáticamente correcto. Que si no le quieren pagar a alguien para que les revisa el contenido. Por favor, háganlo ustedes. Porque sí es muy importante que esté escrito de manera correcta. Que no tenga errores ortográficos y cosas así. Que lo que estén diciendo tenga sentido. Que sean las palabras adecuadas, etcétera. Entonces, en la, en el paso número cuatro, sí hay que tomarnos el tiempo. Para crear un contenido digital que después vamos a subir. En este contenido digital también estoy hablando de imágenes, de documentos, de PDFs, de infográficos, de videos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con contenido. Hay que revisarlo previamente antes de subir. Y en la parte, en el paso número cinco, pues es darle mantenimiento. Si abren una tienda en línea, ya no hay un producto o ya se les acabó ese producto. Pues hay que bajarlo, quitarlo para que no esté allí. Y la gente intente comprarlo y se lleve la decepción de que pues que no, no está en línea. Entonces es muy importante estarle dando mantenimiento. Ya sea subir un nuevo video, bajar un viejo video, si le hicieron cambios al branding, si cambiaron los logotipos. Todo eso hay que estarle dando mantenimiento. Entonces esos son los cinco pasos para estar en línea. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanme en el chat. Yo hablo bien rápido. Perdón. Entonces déjenme saber si hay algo que no están entendiendo. Si en algo me regreso. Por favor, díganme con confianza. Ok. Siguiente. Ok. Vamos a hablar de los nombres de dominios y propiedad de ese dominio. Perdón. Eso es muy importante porque. Me ha pasado. Que cuando les contratan a un diseñador para que les haga la página web. El diseñador les compra el dominio, les compra el nombre. Y hay algunos diseñadores que aunque hayan usado. O sea, que aunque les hayan cobrado. A ustedes. Su dominio. Lo ponen a nombre de ellos. Ok. Esa es una práctica ilícita. Si ustedes están pagando por ese dominio, debería estar a su nombre. Muchos diseñadores. Muchos diseñadores hacen esto. Después, cuando se les acaba el contrato con esta persona. O ustedes deciden cambiar de diseñador. O estar con otro, con otra persona. Les quiere cobrar este dominio. O se los quiere revender a un precio más alto. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto. Yo les sugiero que lo hagan ustedes. Que ustedes compren el dominio. Que ustedes compren el dominio. Que el dominio se aseguren de que el dominio está a nombre suyo. Y entonces ya se lo pueden pasar al diseñador. Esto es, esta es mi, mi recomendación. Ok. Por cuestiones de seguridad. Es mejor. Ok. Nombres de dominio. Ok. Nombres de dominios y propiedad. Acuérdese que tu nombre es tu cara ante el mundo digital. Ahora. Aquí. Hay que ver. Hay que hacer una investigación de mercado previa para saber si el nombre que tú estás usando realmente le va al concepto que tú estás tratando de mostrarle a tus, a tus clientes potenciales. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros podemos pensar que nuestro nombre es muy bueno. Porque tiene que ver más con nosotros que con nuestros clientes. Porque cree, porque lo hacemos nuestro y eso está bien. Pero tal vez ese nombre que a nosotros nos encanta y nos gusta, pues no engancha. No engancha o no va de acuerdo con el mercado o con lo que los clientes potenciales están pidiendo. Entonces hay que revisar muy bien. Entonces hay que revisar muy bien el nombre de la empresa. Si ya lo tenemos, bueno, no importa. Debe de comprarse en un sitio confiable. Ahorita les voy a pasar diferentes hostings que ya ofrecen el dominio. Les voy a pasar los websites donde pueden comprar el dominio únicamente. No pueden comprar hosting ni nada. Solamente compran el dominio. Usualmente la compra del nombre de dominio es por año. Y cada año. Y cada año en cierta fecha. Nada más lo están renovando. Cada año, cada año, cada año. Ok. Entonces debe comprarse en un sitio confiable. Hay que registrar el derecho al uso del nombre. Como les decía. Eso es bien importante. Ese dominio tiene que estar a su nombre. No permitan que el, si contratan a un diseñador, el, ese diseñador lo compre con su tarjeta, pero ponga su nombre como propietario. Ok. Esto es bien importante que, que así suceda. Porque he visto este problema. Es mucho más común de lo que pensamos. La extensión del dominio. Punto com. A menos que sean una nonprofit organization. Lo que van a crear. Entonces les recomiendo punto org. O punto US. O punto US. O otro tipo de extensión. Pero si es un negocio tal cual. Punto com. Es lo mejor. Ok. El punto edu. Pues es si son alguna, alguna tipo de escuela. O un daycare o algo así. Pero. Aunque sean organizaciones o lo que sea. O sea. Busquen siempre que la extensión sea punto com. Porque es lo más práctico. Lo más fácil. Y lo que la gente busca. Entonces punto com. Por favor. Claro. Claro. Va a haber dominios de alto nivel que son mucho más costosos. Los famosos TLD. Como el punto TV. Que lo utilizan las revistas. Las, las televisoras. Algunos tipo como canales de YouTube. O canales de televisión. Etcétera. Pues punto TV. Eh. Punto Vegas. Eh. Bueno. También está la venta. Eh. Es. Dependiendo del nombre que busques. Es, es lo que más o menos foran por año. Y los costos de un dominio. Si no hay alguna, algún tipo de oferta. Porque a veces los dominios se ponen en oferta. Por ejemplo. En Gotari. Usualmente tienen como. Eh. Como ofertas promocionales. Del primer año. Eh. De tu hosting. Te lo cobramos en tres dólares. Y a partir del segundo año. Va a costarte quince dólares. Y así. Ok. Pero usualmente andan entre quince. Perdón. Entre doce y quince dólares por año. Dependiendo del nombre. Otra vez. Porque hay nombres tan comunes. Que hay gente que los compra. Y luego los revende. Ok. Es decir. Yo por ejemplo. Compré. Crepas por corazón punto com. Y me costó dos dólares al año. Pero realmente yo. Lo único que quiero es revender ese nombre. El día de mañana. Si alguien quiere comprar ese dominio. Entonces yo se lo vendo por unos. Doscientos dólares al año. O. Acorde a mi. A mi research. Qué tan importante sea ese nombre. Mucha gente hace negocio con los dominios. Yo conozco gente que se dedica a comprar dominios. Y luego los revende. Y le saca un. Buen dinero. Pero está. Como les digo. Hay que hacer un research previo. Para pues. Saber si ese nombre. El día de mañana. Va a ser relevante para alguien. O mucha gente. Por ejemplo. Busca. En los negocios locales. Nombres de. De. Compañías. De pequeños negocios. Etcétera. Y se da cuenta de que ese pequeño negocio. No tiene. No tiene comprado el dominio. Y lo compran. Y cuando el pequeño negocio. Después quiere hacer su sitio web. Le revenden ese. Ese dominio. Entonces. Esto es un negocio. Así que el costo. Va más o menos entre 12. A 15 dólares al año. El más económico. Ok. Cosas que hay que considerar. Cuando le vamos a poner un nombre. A un dominio. Ok. La primera es la longitud. Tiene que ser un nombre corto. Que sea fácil de recordar. Y que no sea difícil de escribir. Voy a ponerles un ejemplo. Un. Digamos que voy a abrir un spot de yoga. Y yo quiero usar la palabra conciencia.com. Conciencia es un nombre corto. Pero hay gente que lo escribe con SC en medio. Hay gente que lo escribe sin la S. Entonces es como un. Es una palabra que es difícil de escribir. Si una persona no está consciente de cómo se escribe. Y no haces un branding previo. Para hacer notar cómo escribes esa palabra. Entonces. Ahora. La longitud. No debe de llevar. Más de tres palabras. Por ejemplo. Mi coach favorito.com. Allá son tres. No le puedo poner mi coach favorito de la vida.com. Porque ya entonces son muchas palabras. Ok. Entonces no excederse de dos a tres palabras. En para un dominio. Que los nombres sean cortos. Fáciles. Y que no haya. Eh. Problemas con la entonación. Por ejemplo. Si ustedes. En su nombre. Tienen demasiadas S. So, 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 so. No. 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 No es fácil al oído. Ok. Porque. Como que hay muchas letras. Que se parecen entre. Entre una palabra y otra. O sea. Hay que encontrar también esa. Cuidar esa entonación. Que se escuche bien. Fácil. De entender. Y que sea fácil de escribir. Ahora. Ahora. Otra vez. La simplicidad. Tiene que ser simple. No se vayan a palabras muy difíciles. Como. No sé. Alguna palabra judía. Alguna palabra china. Que sea complicada de pronunciar. Ok. Que sea. Pueden usar. Hay palabras chinas que son fáciles de pronunciar. O sea. Busquen la simplicidad. Y. Escríbanlo de manera correcta. Ok. También por ejemplo. Hay muchas personas que pueden utilizar palabras claves. En. En. En el nombre del dominio. Como les comentaba. Por ejemplo. Si. Si. Mi. Si mi nombre. Del car wash. Ya está ocupado. Pero puedo jugar con algunas palabras. Que me ayuden. A hacer más claro. Mi. Mi localización. Por ejemplo. Aquí les pongo. Un ejemplo. Como. Pueden incluir lo que ofrecen. Como café. Si hacen limpieza. Incluso locación. Como si están en Miami. ¿No? Un loco en miami.com. O loco en miami.com. Ok. La persona ya identifica dónde te encuentras ubicado. Y eso ayuda mucho en la búsqueda. Entonces esas son las tres cosas que hay que considerar. La longitud. La simplicidad. Y las palabras claves. Lo que tenemos que evitar en los nombres. Por favor. Números. Números. Guiones. Estos caracteres son difíciles de escribir. Y reducen la credibilidad de tu website. Porque. Yo sé que. Yo sé que sí pueden usar. Por ejemplo. El cuatro. En vez de la palabra for. Por ejemplo. ¿No? Y le. Le haya un sentido. Pero. Hay que tratar de evitar. Los. Los. Los guioncitos. Porque a veces se nos hace fácil decir. Es que el nombre de mi negocio ya está ocupado. Entonces voy a poner. En vez de que sea. En vez de que sea. Vegas. Carwash. Como Vegas. Carwash. Todo junto ya está ocupado. Entonces voy a poner. Vegas. Guion. Carwash. Punto com. Es más difícil encontrarlos en las búsquedas. Y. Le resta como credibilidad. Entonces. No hay que utilizar ni números ni guiones. De preferencia. Las palabras chistosas. Las palabras. Quitan seriedad. A tu. A tu. A tu. A tu sitio web. A menos que te dediques al. Show business. O que seas un comediante. O sea una tienda de bromas. De magia. No sé. Esas clases de cosas. Vendas. Vendas. Globos. Party. Rentals. Y cosas así. Hay que. Hay que omitir las palabras chistosas. Cuando se trata de un negocio. Que nos quieren tomar en serio. Ok. Palabras que puedan ser interpretadas de diferentes formas. Dificultan mucho la búsqueda de tu website. Porque recuerden que no siempre las personas nos van a buscar por nuestro nombre. Ok. Tal vez. Tal vez yo soy crepascorazon.com. Pero la persona solamente va a buscar crepas en Las Vegas. No va a buscar crepas corazón porque no, no conoce el negocio local. Entonces va a buscar solamente crepas Las Vegas. Las Vegas. Y entonces yo tengo que. Y entonces yo tengo que. Aparecer en ese rango de búsquedas para esa persona. Ok. Entonces. En ese aspecto. Hay que evitar este tipo de cosas. Los errores. Los errores ortográficos. Como el que acabo de tener yo. Que no le puse acento en la A. Perdón. Se me pasó. Aclaro. Pero va ortográficos. Acento en la A. Hacen que tu sitio web. Hacen que tu sitio web. Parezca sospechoso. Como que es spam. Malicioso. No confiable. No es seguro. Etcétera. Entonces no le queremos dar obviamente esa imagen a la persona que está entrando a ver nuestro sitio web. Así que hay que cuidar mucho esos errores. No utilizar. No utilizar. Imágenes. De otras empresas. Que son marca registrada. Ok. No usar esos logotipos. Eh. Ni para hacer comparativos. Ni para. No sé. Subir un video que tenga que ver con estas marcas. Etcétera. Eh. Hay que darles el derecho de la marca registrada. O hay que poner que no son los dueños de esa marca. O sea en algún. Apartado. Eh. Porque. Si utilizan estas marcas. Si utilizan estos logotipos. Eh. Para fines comerciales. Implica una acción legal. Y por lo tanto una suspensión de su dominio. Así que hay que tener cuidado con este tipo de. De cosas. Ok. Ok. Les puse dos ejemplos. De dónde pueden comprar dominios. Les puse GoDaddy. Que es uno. Es un. Eh. Un sitio web muy reconocido. Eh. Esta es la promoción que tienen ahorita. Un grappa.com. Por. Just $2.99. Estuve revisando la promo. Ahorita se las enseño. Entonces. Nada más se van en la parte de aquí arriba. Escriben el nombre de su negocio. Le dan search domain. Y ven si está ocupado o no está ocupado. O cuáles son las opciones que le puede dar GoDaddy. Eh. Les voy a pasar a la siguiente slide. Aquí yo busqué Crepascorazon.com. Porque es mi ejemplo del día de hoy. Y me aparece que me lo, me lo, me lo venden. Eh. A punto veinticinco centavos. Por mes. Por un año. Ok. Entonces eso es lo que me costaría este dominio. Este dominio. Por. Por mes. Pues sacarle pluma al año. Por el primer año. Por el primer año. Tienen esta promoción. Ya el siguiente año me cobrarán 12 dólares. Por año. Que es lo normal. Ok. Entonces. Este. Aquí ya pueden comprarlo. No. Ahora. Ahora. GoDaddy. Es una plataforma. Que tiene diferentes planes. Porque GoDaddy. También es un servicio de hosting. Aparte de que es un comprador de dominios. También es un hosting. También es un hosting. Y también tiene. Eh. Plataforma para diseñar. Entonces ya tiene templates. Para diseñar. Entonces ustedes pueden entrar en diferentes planes. Si se fijan aquí yo les puse este. Comparativo. Ok. El plan básico. Que es una página de website. Con el dominio privacidad de protección. Le sale en $2.50 por mes. Ok. Si se van al Essentials plan. Es un website. Un dominio con privacidad de protección. El, el creador de contenido. Y para social marketing. Para que ustedes puedan hacerle publicidad a su sitio web. Y les dan un año de un email profesional. El email profesional. Déjenme hacer una, un, un stop en este, en esto del email profesional. Que de pronto hay muchas dudas. Cuando ustedes compran el dominio. ¿No? Automáticamente esa extensión la pueden utilizar para un email. Por ejemplo yo puedo utilizar ventas arroba crepascorazon.com Ok. Entonces hay que buscar que nuestros emails de nuestra empresa se vean profesionales con el nombre de nuestra empresa. Ok. Entonces aquí por ejemplo en este plan de GoDaddy les está, les está dando un un año de un año de un email profesional. Ya sea pueden hacer escoger ventas, info arroba crepascorazon.com, administración crepascorazon.com, etc. Ok. Pero su extensión ya sería arroba crepascorazon.com. Ya no sería arroba Gmail. Ya no sería arroba Gmail. Ya no sería arroba Hotmail. Ni nada de eso. Ya sería en nombre de su negocio. Lo cual se me hace muy profesional. Y ese está ahorita. Y ese está ahorita en $9.50 por mes. Se compra anualmente. Y tienen el e-commerce plan que es para abrir una tienda en línea. Entonces les da la opción de un website con tiendita en línea. El dominio. El dominio. El para crear contenido. La venta en Amazon. En Etsy. Y un año de email profesional. Y este anda más o menos en $15 dólares por mes. Entonces como pueden ver. Es bastante. Es bastante. Es bastante. No, no es caro. Y ya existen las plantillas para que ustedes lo puedan hacer. Ustedes mismos. No necesitan contratar a un diseñador web. Ahorita vamos a hablar de eso. Perdón. Ok. Así es más o menos como se ve. Cuando ustedes entran a GoDaddy. Y del lado izquierdo mío de mi pantalla. Están todas las categorías para que ustedes busquen la que más les acomoda. Por ejemplo, está Health and Fitness. Fotografía. Artes y diseño. Arte y diseño. Restaurantes y comida. Música. Real Estate. Y si le dan clic, por ejemplo, a Real Estate. Les va a aparecer diferentes plantillas que ustedes pueden usar. Ya están diseñadas. Inclusive pueden jugar con los colores. Pueden cambiar el layout. La manera en que las fotografías están distribuidas en la plantilla. Etcétera. Pero en general. Pero en general. Incluso pueden cambiar un poco la tipografía. Y así. Pero les va a dar una plantilla que ya está previamente diseñada. Entonces lo único que ustedes hacen es cambiar las fotos. Cambiar el contenido. Y nada más. Ok. Otro lugar donde pueden comprar dominios es en Google Domains. Todos estos sitios web que estoy mencionando se los voy a dar al final. Así que no se preocupen. Lo van a tener en los slides. Aquí en Google también pueden comprar, pueden comprar los dominios. Lo único es que Google Domains solamente vende el dominio. No te vende el hosting. No tiene paquetes. No tiene e-commerce. No tiene nada. Ok. Inclusive casi ni tiene promociones. Porque como no tiene otros servicios. Y solamente vende domains. Aquí sí los vas a encontrar a mínimo 12 dólares por año. Ok. Es igual que en GoDaddy. Se van a buscar su domain. Le ponen Get it. Y les va a aparecer ahí. Crepascorazon.com. Que es Exact Match. Como lo vimos en GoDaddy está disponible. Y me aparece aquí unos, unas estadísticas de que el nombre tiene un nombre popular que es .com. Y que el nombre no está muy largo. Básicamente. Y me cuesta 12 dólares al año. Cuando compro, lo compro aquí. Lo llevo al carrito. Lo compro. Y cuando haga la sección de Billing. Ahí es donde lo pongo a nombre mío. Ok. Ok. Entonces Google Domains. Solamente es para dominios. No tiene hosting. No tiene, no tiene Builder. O sea, no es una plataforma para diseñar con plantillas. Solamente es para comprar dominios. Pero es una plataforma segura. Es una plataforma sencilla. Y si no están todavía así como que. Ah. No están así como que todavía convencidos de construir en, en, en un sitio web particular. Para ya estar pagando 19, 20 dólares, 20 dólares por mes. Entonces. Entonces lo, la mejor opción para ustedes es irlo a comprar nada más a Google Domain y comprar el Purgo. Ok. En lo que ustedes decidan qué plataforma quieren utilizar. Por ejemplo. Cuéntenme, díganme si me están entendiendo porque no veo nada en el chat. Este. Mándenme, mándenme algún mensaje de que sí me están entendiendo. De que soy tan buena para explicar que no me ha llegado todavía ninguna pregunta. Ok. Continuamos entonces. Ok. Vamos a hablar de los servicios de hosting y de administración. Como les comentaba. Como les comentaba. Un hosting es ese espacio en un servidor. Ese espacio que es de ustedes, que es, es para ustedes. En donde se van a guardar todos sus, sus datos. Donde se va a guardar todo su contenido. Donde va a estar almacenado. Es una memoria. Es un espacio en la red para ustedes. Y aquí en los servicios de hosting. Pues ustedes tendrán que saber qué tanto espacio necesitan. Si es una página web que tiene mucho flash. Que tiene muchas imágenes muy pesadas, muy cargadas. Tiene muchas páginas. Es un sitio web muy grande. Entonces. Obviamente va a necesitar más espacio. Por lo tanto va a ser más caro. Pagar la cuota anual y el mantenimiento. Ok. Ah, muy bien. Gracias por decirme que todos están entendiendo bien y que todavía no se me duermen. Gracias, gracias. Ok. Entonces hay, hay diferentes paquetes de hosting adaptados a las necesidades del cliente. Obviamente, obviamente, como les digo, entre más visual sea la página, entre más pesadas sean las imágenes, pues más espacio necesitan para que la página se pueda cargar. Porque si ustedes ponen, compran un cierto límite de, 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 de velocidad, etcétera. Y su página tarda mucho en cargar. Porque esa velocidad no es la adecuada para su página. El, 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 la página web va a estar lenta. Entonces. Ustedes saben que en el universo de la web la gente anda así, ¿No? La gente anda apurada. La gente no va a esperarse cinco minutos a que baje tu producto o a que baje, o que cargue tu página web. A menos que les interese muchísimo. Si tarda mucho en cargar, la persona se va a salir y va a buscar otra página web. Así de simple. Entonces hay que estar seguros de que no pasemos ese límite de lo que estamos comprando. Ok. Y que se ajuste o que nuestra página se ajuste a lo que estamos comprando. El certificado SSL. Es el certificado SSL. Es el certificado de seguridad. Ya ven que cuando ustedes entran a comprar o alguna página, o en alguna página en general aparece un candadito. Ok. Y el, el nombre aparece como HTPPS. Tiene que tener una S al final. Esa S quiere decir que ese sitio web está seguro. Seguro para comprar, para hacer tus compras. Que no va a haber un robo de datos. Que no va a haber un robo de tarjeta de crédito. Que todo lo que, lo que allí sucede se encripta y se guarda. Ok. Entonces es bien importante que ustedes, sus páginas, especialmente se hacen. Digo, digo, para mí. Pues siempre tiene que tener el candadito y que la persona se sienta segura de que está visitando tu web. Número uno. No importa que no sea una tienda e-commerce. Yo les recomiendo que siempre tengan un certificado SSL. Que la mayoría de los hostings. Ya incluye ese certificado. Ok. Ahora, la mayoría de los hostings. También ya incluyen el dominio. Váyatelo. Viene incluido ya junto con todo lo demás. Como dice mi mamá, todo con pegado. Y los servicios de hosting andan más o menos entre 50 dólares. Hasta 600 dólares por año. Dependiendo que tanto espacio. Dependiendo si es una tienda e-commerce. Cuántos productos va a haber en el carrito. Cuántos espacios en el catálogo, etcétera. Cuántas imágenes, cuántos flash, cuántos plugins, etcétera. Va a arranquear desde 50 dólares anuales hasta 600 dólares por año. Ahora, no todos los servicios de hosting tienen una plataforma con plantillas optimizadas. Hay unos servicios de hosting que no tienen eso. Que solamente te venden el espacio. Entonces ya tú tienes que utilizar un, pagar aparte por la plataforma para diseñar. Ok. Que te arroja un código HTML. Un código fuente que tú vas a ir a pegar a ese hosting o a ese espacio. Y entonces ya se va a ver página web. Ok. Entonces hay que entender eso. Que no todos los servicios de hosting tienen un builder. Ok. Esos son ejemplos. Esto me lo, me lo dio Mike. Son los mejor calificados hostings. Está Bluehost. Está HostGator. Que por ahí tiene, Bluehost tiene 9.9 ahí. Y bueno, ofrece, es una red muy grande. Si se fijan, dice que les da, les da espacio a más de 2 millones de websites a nivel mundial. Bluehost está en automático con WordPress. Y les ofrece el dominio gratuito. Y les ofrece la migración de su website. En dado caso de que ustedes ya no quieran ese hosting. Les ofrece migrarlo hacia otro hosting de manera gratuita. Ok. Y les da 30 días de garantía. HostGator es, también tiene Bluehost. No, Bluehost en sí no tiene su propia plataforma, sino que se conecta a través de WordPress. HostGator. HostGator sí tiene su propia plataforma de diseño donde tiene diferentes templates que ustedes pueden utilizar. Ok. Otro que también me recomiendo Mike. Es bueno, GoDaddy. Que GoDaddy pues es de los más, pues se puede decir que los, los que, los que están más completos. Porque GoDaddy, como les decía, tienen las plantillas, tienen hosting, tienen el dominio. Entonces está muy, muy completo. HostGator es otro que también tiene templates, también tiene plantillas, también tiene su propia plataforma de diseño. Ok. Les da High Speed Performance. Y bueno, estos son algunos de los hosting que ustedes pueden, pueden revisar. Ok. Como les digo, les voy a pasar los slides. Así que. Y les voy a dar los, los, todos los sitios web de los que estoy hablando. Se los voy a dar al final en la sección de recursos. Ok. Diseño web, contenido y mantenimiento. Que ya hablamos de dominios. Ya hablamos de hosting. Ahora vamos a hablar de las plataformas para diseñar. Qué tan, qué tan amigables son. Qué tan fáciles son. Cuáles son las que me convienen. Cuál me podría convenir más que otra. Cuáles son los precios de cada una. Algo muy importante. Vamos a hablar de todo eso. Ok. Nos vamos a enfocar en estas cinco. Si se fijan, WordPress no está aquí. Porque vamos a hacer una clase en el mes de julio acerca de WordPress exclusivamente. Ok. Entonces por eso no la incluimos aquí. Vamos a hablar de Squarespace, Wix.com, Weebly, que es una plataforma e-commerce de Square. Vamos a hablar de Google Sites y de la maravilla de Shopify. Ok. Vamos a hablar de esos cinco plataformas de diseño web. Vamos a empezar con Squarespace. Ok. Squarespace van a crear, tiene su versión gratuita. Obviamente es básica y está un poquito más limitada. Sí. WordPress utiliza un lenguaje código, un lenguaje fuente. Que es un poquito más complicado de entender. Por eso es que no la puse en el día de hoy. Ok. Ahora, hay que entender también que WordPress es el sitio por excelencia. Es decir, que si pudiéramos elegir y tuviéramos el presupuesto para tener una página web, definitivamente la quisiéramos en WordPress. Ok. Ok. Pero les estamos dando estas otras alternativas que son mucho más fáciles para construir un sitio web en un día, que es lo que queremos lograr al final de este webinar. Ok. Por eso es que no estoy utilizando WordPress ahorita. Porque es muy, es más complicado. Es más costoso. Entonces lo que queremos es que ustedes puedan tener una página web sin tanto rollo. Ya después, ya después obviamente que empiecen a tener un mejor negocio, que les vaya bien en las ventas, que vayan creciendo. Claro, tendrían que buscar estar en WordPress porque es donde están. Es lo que son las páginas que son mejores para construcción. Ok. Entonces este, pero vamos a ser realistas y vamos a entender que como pequeño negocio aún no tenemos el presupuesto para estar en WordPress. Ok. Ok. Entonces este Squarespace es muy, es muy, es muy sencillo. De nada, de nada. A ustedes por preguntar. Es, es, es un Builder, es una plataforma muy sencilla, muy amigable. Realmente pueden elegir diferentes textos, pueden elegir diferentes estructuras de la plantilla, pueden jugar con diferentes plantillas a la vez. Es decir, una página puede estar de una forma y la siguiente página de una manera diferente. Se pueden acomodada. Se pueden acomodada. Pueden hacer, pueden subir un collage. Pueden hacer un slideshow como tipo fotos que van en Flash. Está muy bien. Para mí es, 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 es muy fácil. Pueden ir a crear su perfil gratuito y jugar un poquito con, con el, la plataforma. Y que empiecen a construir ustedes algo para que la empiecen a hacer testing. Y ya vean cuál opción les conviene para pagar. Porque obviamente la versión gratuita está muy bien. Pero igual les conviene. Pero igual les conviene haya algo más sofisticado cuando llevo, una vez que ustedes entiendan la plataforma. Ok. Así es más o menos como aparecen los bloques. Por ejemplo, les aparecen diferentes diseños. Si se fijan aquí estamos tratando de poner la forma de contáctenme. Y hay diferentes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay ocho diferentes diseños que ustedes pueden utilizar para esa forma. Ok. Puede ser la formita de abajo. Me gusta más la clásica, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahí arriba hay una forma más estructurada donde les piden el correo electrónico a la persona para ponerse en contacto, etcétera. Entonces hay como diferentes bloques. Que ya ustedes pueden usar. Pero ya están predeterminados. Ustedes no tienen que batallar. No es como que ustedes tienen que ir a crear su bloque. Ni nada. Simplemente van insertando lo que les va a gustar. En el formato que les va a gustar. Ok. Eso es lo que está costando Square Space. Si se fijan, les aparece el costo por mes, pero el cobro es anual. Ok. Entonces aquí les está, por ejemplo, dando la página personal que anda en 12 dólares por mes. Y la página de negocio no es tienda en línea. Fíjense muy bien que en la siguiente, en esta parte de aquí, dice Basic Commerce. Y ya les está cobrando 26 dólares por mes. Que esta, esta ya es una tienda en línea. En donde ustedes van a cobrar, van a tener un carrito. La persona va a poder poner su tarjeta de crédito, comprar el producto y el producto va a ser enviado y etcétera. Porque tienen un, todo un sistema de entrega, shipping, todo el rollo. Entonces, aquí están todos los, los beneficios citados en este lado. Si se fijan, aparece el dominio gratuito. El certificado de seguridad. Aparece el Storage, el Hosting. Aparece el Search Engine Optimization. Les da ahí como los básicos. Les da, les da los, las, las plantillas para que ustedes creen lo que ustedes quieran. Pueden tener contribu, 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 como administradores que pueden entrar a hacer cambios. Y tiene la, la versión móvil optimizada. Es decir, que si ustedes crean su sitio web, se va a optimizar automáticamente si la persona lo está viendo a través de un móvil. Entonces, eso es más o menos lo que anda costando un, en Squarespace. La opción para que ustedes puedan crear su sitio web. Ok. Entonces, la más barata es $12 dólares por mes. Se paga de manera anual. Se ahorran 25% si pagan de manera anual. Y ya en el negocio, $18 dólares por mes. $26 dólares, $26 dólares si van a abrir una tienda en línea. Ok. Eso es lo que les va a costar. Abrir su tienda en línea en Squarespace. $26 dólares mensuales. Ok. Si lo pagan anual les dan un descuento del 25%. No estoy vendiendo, no estoy vendiendo nada en Squarespace. Ok. Ok. Solo les estoy dando las ideas que necesito. Les prometo. No está pagando nada en Squarespace. Ok. Weebly. Weebly es el e-commerce de Squarespace, precisamente. Y es también tiene sus diferentes plantillas que ustedes pueden utilizar. Tiene bastantes. Tiene variadas. Eh. Otra vez. Si quieren abrir una tienda online. Bla, bla, bla. Y así es como está la plataforma. Es también es bastante amigable. El editor lo tiene de este lado. Si se fijan aquí donde estoy poniendo el cursor. Y aquí les van a aparecer como insertar títulos. Cambiar letras. Las formas de contacto. El slideshow. También el flash. Esas fotitos que en muchos sitios web van apareciendo como, como rotando. Lo, lo tienen aquí. El sistema slideshow. Como en, tiene los diferentes botoncitos. Diferentes diseños de botones. Los audios. Los videos. Los videos. Las galerías. Todo, todo, todo lo que ustedes necesiten para construir el sitio web. Lo tienen en el lado izquierdo del editor. Esta es la versión gratuita de Weebly. Ok. Obviamente si tienen la versión pagada van a tener muchísimo. El editor va a ser muchísimo más grande. Pero esta es la versión gratuita. Entonces, si no tienen dinero. Si de plano no tienen un budget para pagar todavía un sitio web. Ni 20 dólares al mes. Pueden usar la versión gratuita para construir. Ok. 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 Weebly. Tiene su versión gratuita. 0 dólares al mes. Muy básica. Pero como quiera. Tiene la versión gratuita. Tiene la personal que es la, cuesta más o menos 6 dólares al mes. Que trae el domain ya incluido. No. Tiene la versión profesional que ya tiene un website muchísimo más estructurado. Ese está costando 12 dólares al mes. Si lo compran anualmente. Si lo compran mes por mes es 16. Y la tienda en línea anda en 26 dólares al mes. Si los, si lo pagan anualmente. Si lo pagan mensualmente es 29 dólares mes por mes. Entonces por 29 dólares si no quieren hacer contrato anual pueden abrir su tienda en línea. En Wix. Wix. Este es muy popular. Lo veo mucho. Me bombardean mucho con publicidad en Wix en las redes sociales. No sé si a ustedes les pasa. Bueno, Wix también es un diseñador de páginas web. Ya tiene plantillas también estructuradas como Squarespace, como Weebly. Y también de igual manera el editor está del lado izquierdo de mi pantalla. Y tiene diferentes botones. Igual en su versión, en su versión gratuita. Tiene para textos, imágenes, galerías. Tiene diferentes formas, botones, cajitas, etcétera. En donde ustedes tienen también, por ejemplo, la forma de contacto. Para poner los botones de los botones de tus social media. Si tienes por ejemplo Facebook, Instagram, Twitter. Puedes subir los, los, los íconos. Y la gente puede hacer un clic en tu botoncito de Facebook. Y va, te va, lo va a llevar a la página tuya de Facebook. Solo puedes hacer hiperlink. Más o menos es así como se ve. Tiene también diferentes tipos de plantillas. Tienen plantillas que ustedes pueden usar. Ok. Y Wix ya es, 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 es un tipo más caro. Tiene la versión VIP que cuesta 39 dólares mensuales. Que les va a dar el hosting en 35 gigabytes. Eh, pueden ver 5 horas de video, etcétera. Tiene, tiene el dominio. Y todo está el certificado de seguridad. Pues la versión VIP anda costando 39 dólares al mes. La versión personal anda costando 14 dólares al mes. Eso es lo que cuesta Wix. Shopify. Shopify. Es una de las plataformas que anda muy de moda. Shopify. Shopify es totalmente una tendita en línea. Te permite crear catálogos. Permite subir productos. Te tiene estadísticas acerca de tus productos. Cuánto vendiste en la semana. Eh, cuántos productos se vendieron. Te maneja los inventarios de tus productos. Eh, te da reportes. Puedes manejar descuentos. Y tienen una móvil app. Es decir que la persona baja Shopify. Ahí pueden encontrar tu tienda. Entonces es más o menos así como se ve una tienda de Shopify. Es muy parecido a Amazon. Realmente yo lo veo así como. Parecido. Nada más que. Lo padre de Shopify es que se ve como un perfil. Como. Como tu propia tiendita en línea. Cosa que no tiene Amazon. Porque en Amazon solo son listings. Y todos los listings son iguales. Y aquí en Shopify si lo puedes como maximizar. Como optimizar un poquito más. Ponerle más tu sello. Eh, Amazon. Aquí tenemos un ejemplo. Subimos una chaqueta. Es lo que estamos vendiendo. Solo estamos poniendo una descripción del producto, etcétera. Qué tipo de producto es. Bla, 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 bla. Así es como se empieza a crear tu tienda Shopify. Ahora los costos de Shopify. Muy bien. El Shopify básico está en $29 dólares por mes. El, el Shopify que es una tienda retail. Ya es una tienda, tienda anda en $79 dólares al mes. Y ya el Advanced Shopify anda en $299 dólares al mes. La versión básica. La versión básica $29 dólares al mes. Ok. Último. Esta versión de Google Sites. Esta sí es totalmente gratuita. Ok. Esta sí no cobra absolutamente nada. Yo les voy a ser bien sincera. En cuestión de facilidad para manejar esta plataforma es, es, está muy bien. Eh, pero Google Sites no tiene más que como unas 6 o 10 plantillas. No tiene mucha variedad. Eh, realmente es poco lo que puedes optimizar en Google Sites. Eh, son pocas las imágenes que puedes subir. Pero si no tienes nada más. Si no puedes todavía comprarte una tiendita en línea por $29 dólares. Porque todavía apenas estás empezando. Google Sites puede ser una muy buena opción para ti. Eh, nada más vas a Google Sites. Tienes que tener una cuenta de Google. Insertas tu Google Domain. Eh, que ya lo compraste. Y lo colocas ahí. Entonces, eh. Entonces, eh, es muy sencillo. Es muy práctico como les digo. En un día terminan su página web. Aquí definitivamente. En las otras también. Pero esta es como más sencilla. Y esta sí es completamente gratuita. Esa sí no te cuesta nada. Pero está limitada. No es. Aquí definitivamente en Google Sites no puedes construir una plataforma e-commerce. No puedes construir una tiendita en línea. Esto es para solamente como tener tu marca allí en un sitio web. Entonces, etc. Y te puede explicar un poco acerca de tu compañía. De tu empresa. De ti mismo. Si tú eres el CEO. Hablar un poquito de ti. Etcétera. Pero no te va a generar una, una tienda en línea ni nada de eso. Ok. Pero sí. Es completamente gratuita. No cuesta nada. Ok. Eso sí. Más o menos cómo se ve. Ok. hasta aquí. Preguntas acerca de las plataformas que acabamos de ver. ¿Tienen alguna duda con Wix? ¿Tienen alguna duda con Squarespace? ¿Alguna duda con Weebly? Díganmelo por favor. O si no me lo quieren decir aquí y luego me lo quieren contar, les voy a dejar mi email ahí al final. Pero esas son las tiendas, esas son los, las plataformas ahorita que son las, yo considero las cinco mejores. Porque te ofrecen todos los servicios que necesitas, ya están integrados, no necesitas contratar a un diseñador web. Definitivamente lo puedes hacer en un día. Pero si todavía no están listos para comprar, vamos a ir al plan de acción. Ok. Ok, este es el plan de acción. Eso es lo que vamos a hacer de tarea, se puede decir. Ok, esa es como la tarea para ustedes. ¿Qué tienen que hacer el día de hoy o este fin de semana? Compren el dominio de su negocio. Ok, es muy importante que lo hagan, porque si dejan pasar más tiempo, puede que ya no esté disponible o no sé. Creen una cuenta en los diseñadores web de manera gratuita, los que les pasé. Creen una cuenta, eh, pruébenlos. Conéctense a la plataforma. Vean qué tan amigables son para ustedes. Chequen las plantillas, etcétera. Pruébenlos para ver cuál es el que más les conviene. Otra cosa. Empiecen a preparar su contenido. Porque de nada les va a servir una plantilla si no tienen nada que poner en esa plantilla. ¿Verdad? Entonces hay que empezar a preparar su contenido. La paginita que va a ser acerca de nosotros o acerca de mi negocio. Empiecen a preparar cuáles son los servicios que ofrecen. Delimitar si tienen algún paquete. Empiecen a hacer las descripciones de sus productos. Si es que venden productos. Inclusive pueden hacer descripciones de servicios. Si no tienen un producto como tal y ustedes son de servicios. Por ejemplo, son Realtors. Por ejemplo, venden Insurance. Bueno, de todas maneras pueden delimitar servicios. Si venden servicios de aseguranza de auto. Si venden aseguranza de vida. Aseguranza de salud. Pueden delimitar esos diferentes servicios que ustedes ofrecen. Entonces hay que preparar ese contenido. Si van a hacer algún video. Empezar a realizar ese video. Si van a hacer algún infográfico. Algún, algún tríptico con información en un PDF interactivo. Todo eso lo tienen que ir preparando para que las, las imágenes simplemente. Si van a necesitar imágenes. Si van a comprar imágenes de stock. Porque a lo mejor ustedes no tienen imágenes propias. Porque no le pueden pagar a un fotógrafo. Hay muchísimos sitios web en donde pueden bajar imágenes que son gratuitas. Que no tienen derechos de autor. Entonces ahí vayan preparando ese contenido. Ok. Para que en el momento que ustedes tengan y decidan esta plantilla me gusta. Esta. Aquí es donde quiero hacer mi página web. Empiecen solamente a subir ese contenido. Entonces así pueden empezar a construir su sitio web. Y bueno, el último paso es obviamente publicarlo. Una vez que le dan el clic a ese botón que dice Publish, automáticamente ya están en la red. Lo que les comentaba, los recursos. Aquí están todos los sitios webs que mencioné. GoDaddy, Domains.Google.com Wix.com, Shopify.com, Bluehost.com, Nevada, la guía de Business and Industry, HostGator.com, HostGator.com, Hostinger.com, Squarespace, Weebly, size.google.com. Y estos dos últimos Canva.com y Bitly.com. Se los quiero enseñar. Antesito de terminar la, la, la clase, si todavía tienen tiempo. Les voy a enseñar. ¿Pueden ver mi pantalla? Díganme si pueden ver mi pantalla, por favor. Ok. Pueden ver, pueden ver esta pantalla donde viene el sushi. ¿Verdad? La foto del sushi. Ok. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Ok. Si ya de plano no pueden ni, o sea, les está, les está tomando mucho tiempo lo de Weebly, lo de Squarespace o Wix, etcétera. O van a tomarse mucho tiempo para hacer contenido, etcétera. O están trabajando, les va a tomar más de un día. Pero ustedes, digamos, tienen un evento importantísimo, están vendiendo una casa, necesitan hacer algo rápido, algo súper, súper, súper rápido y fácil. Pueden usar Canva. Canva.com, no abran una cuenta gratuita. No necesitan abrir una cuenta pagada. Simplemente la gratuita. Les va a aparecer esto. Cuando hacen su cuenta. Van a la parte de búsqueda aquí arriba y les pueden poner la palabra website. Les van a aparecer diferentes sitios webs. Ok. Unos pagados, otros gratuitos. Ok. Yo elegí este de sushi. Ok. Que es gratuito. Supongamos que yo tengo un restaurante y tengo un guacamole delicioso, que quiero promocionar ese guacamole porque es lo mejor que tengo en mi restaurante y le quiero poner énfasis al guacamole cuando estoy haciendo mi publicidad en línea, pero no tengo una página de Internet en donde pueda yo mandarlos a ver mi guacamole. Bueno, Canva es la mejor solución. Yo escogí esta plantilla. Perfecto. Aquí está. Son cinco plantillas. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Me da cinco plantillas. Pero si yo solamente quiero usar la primera, no importa. Voy a borro las demás, las elimino. Pero suponiendo que yo ya le puse la foto que yo quería del guacamole. Bueno, este es el mejor sushi de Las Vegas. No importa. Puse las fotografías. Puse mi localización. Fui llenando para que básicamente eso es una plantilla. Ustedes le van, nada más le van cambiando el nombre, le van llenando los espacios, etcétera. Está muy, muy fácil. Por ejemplo, aquí dice propósito de mi restaurante. Ahí es un, es un parrafito chiquito. Ustedes lo llenan, bla, bla, bla. Entonces automáticamente Canva les da esto. Ok. Les da un link. Les crea un link de su página web que se va a ver así. Díganme si lo pueden ver. Ok. Se va a ver así. Ok. Esa es una página web. Así. Ya, ya construyeron una página web. Si ustedes le mandan este link a una persona, ustedes van a poder ver esa página web. Ahora, como no quiero que este link, si se fijan todos los nombres que dice canva.com, design, no sé qué, edit, layout, query, igual a website. Obviamente no se ve nada bonito, verdad. Obviamente yo no voy a mandarle ese link a la gente para que, para que vaya a ver mi página. Van a decir ¿Y esto qué es? No. Hay una, hay una, hay un website. Ok. Diana. Sí conozco WordPress. Sí es una muy buena opción de desarrollo. Si tienes el presupuesto para, como le mencioné en un principio a la otra persona. Si tú tienes el presupuesto para hacer WordPress, es mejor WordPress. Esas opciones que yo di el día de hoy es para pequeños negocios que realmente no tengan la manera de poder pagar un diseñador, porque de pronto WordPress sí necesitas pagarle a un diseñador, porque se maneja mucho lenguaje, máquina, lenguaje de HTML. Que pues muchos pequeños negocios desconocen y obviamente una persona que conozca de HTML te va a cobrar. Pero no lo mencioné el día de hoy porque en el mes de julio tenemos un webinar exclusivamente de WordPress. Ok. Entonces este no te lo pierdas. Ok. Esto es porque si tenemos algo así súper, súper, súper rápido, queremos hacer una página web mega rápida. Entonces tengo yo un sitio web que se llama Weebly. No sé si no, Bitlight. No sé si lo han escuchado. Perdón, me equivoqué con Weebly. Bitlight es un, es un acortador. Lo que hace es que te acorta un link. No sé si los han mirado que empiezan con Bitlight y luego es como cortito. Ok. Entonces ustedes pueden crear una cuenta gratuita en Bitlight, así como la creé yo. Y aquí se van a crear en esta parte y ponen el link grandototote de Canva. Ese, ese que tengo aquí. Ok. Entonces van a Bitlight aquí. Y lo que van a hacer es que lo van a, lo van a customize. Entonces ya no va a hacer todo el largototote ese, sino que van a ponerle Bitlight Sushi Bar Las Vegas. Bueno, LB. Ok. Y entonces lo van a crear y le van a dar save. Y cuando ustedes quieran compartir ese pequeño website que acaban de hacer en sus redes sociales, van a usar ese cortito. Ese cortito optimizado que dice Bitlight Sushi Bar Las Vegas. Ya no van a tener que utilizar este largotototote. Ok. Entonces es algo súper práctico. Es totalmente gratuito. No ocupan un hosting. No necesitan nada. Solamente bajan la plantilla, crean la plantilla. Una vez que está la plantilla ya terminada, se van a feed like y ahí crean el link grandote y lo hacen chiquito. Ok. Ok. Esa es la manera más práctica que hay para hacer un sitio web hoy en día. O sea, ahorita. Eh, yo lo utilizo mucho, por ejemplo, para landing pages, algún, alguna cosita que esté como una promoción rápida que tengan en su negocio o X que ustedes quieran promocionar a través de las redes sociales. Canva les puede funcionar muy bien junto con Bitlight. Ok. Les dejé, les dejé los páginas web. Déjenme volverme a ir aquí en grande. Aquí están canva.com y bitlight.com. Prueben las versiones gratuitas. No tienen que pagar las versiones gratuitas. Tienen bastante, 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 bastante cosas buenas. Y hasta aquí terminé. ¿Tienen alguna pregunta? Háganme saber. Les dejo el contacto. Es, es nuestra página web es extensión punto unr punto edu diagonal busdev. Mi correo electrónico es mendesr arroba unr punto edu. Tienen alguna pregunta. Díganme qué les pareció. Espero que esto haya sido de su agrado. Esto realmente sí lo pueden hacer en un día. Con referente a WordPress, como les comento, en julio, todavía no tengo la fecha exacta. Vamos a tener un web, un webinar de WordPress, en donde se va a hablar exclusivamente de WordPress para aquellos que puedan invertir en un sitio web ahí. Lo vamos a tener. Esto es algo ya menos complicado. Pero eso es para que se den cuenta de que no hay realmente ninguna razón por la que ustedes no puedan tener un sitio web ahorita. Ok. Porque hay muchas opciones. Como les digo, no todas son tan económicas, pero tampoco son tan caras. Hay versiones gratuitas. Entonces espero que este webinar les haya gustado. Pues ha sido un placer. Mi nombre es Reina Méndez con Small Business Education Program. Y espero verlos pronto. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!